Los latinoamericanos están cada vez menos satisfechos con la salud de sus democracias y, lo que es peor, también creen menos en ella como la mejor forma de gobierno. Según el último Latino Barómetro, una prestigiosa encuesta regional que analiza 20.000 entrevistas realizadas en 18 países, el respaldo ha caído desde el 54% en 2016 al 53% este año, la quinta bajada consecutiva desde 2010, cuando se alcanzó un pico de 61%. El informe concluye que el declive de la democracia es lento e invisible, como la diabetes. Hay países que no son enfermos terminales, pero padecen una diabetes democrática generalizada. No ves el mal, no hay síntomas que llamen la atención, pero si no la tratas termina matándote, dice la chilena Marta Lagos, directora del latino barómetro, durante la presentación del informe 2017 Ampersand en el SP en la sede del BID en Buenos Aires. Este año, la encuesta se atrasó por la crisis en Venezuela. Lagos celebra la oportunidad de analizar un país cuando está la fiebre alta, pero advierte que la situación en Caracas le ha hecho muy mal a la región por los problemas que oculta en otros países. Desde 2010 el apoyo a la democracia ha caído 8 puntos en promedio y aumentaron los indiferentes del 23% al 25% solo en un año. La gente se aleja de los gobiernos y de las ideologías. También vemos una tremenda variación regional, porque tenemos 18 países, no una región homogénea, dice Lagos. Entre los ciudadanos que menos apoyan la democracia como sistema de gobierno están los brasileños, 43%, y los mexicanos, 38%. Al tope del listado, pero por la positiva, los venezolanos, con un 78% de apoyo. ¿Cómo se explica esto? Entendemos que es una cuestión aspiracional. Los venezolanos están en crisis pero defienden a la democracia como la mejor opción, explica Lagos. Cuando se trata de opinar sobre la salud del sistema actual las cifras se invierten. Solo el 22% de los venezolanos se declara muy satisfecho, o más bien satisfecho, con la situación política y social. La curva de satisfacción de los venezolanos no ha dejado de caer 2010, cuando alcanzó el 57% de opiniones positivas, pero, pese a lo que pueda creerse, Venezuela es más optimista que Brasil y México. Este año, solo el 13% de los brasileños se declararon satisfechos, en línea con los mexicanos, que apenas llegaron al 18%. Solo en tres países están satisfechos con su democracia. Uruguay, 57%, Nicaragua, 52%, y Ecuador, 51%. Argentina se encuentra quinta después de Costa Rica, con un 38%. Pero, vistos en conjunto, los indicadores revelan el deterioro sistemático y creciente de las democracias de la región. Los gobiernos sufren la misma suerte, cada año los latinoamericanos los aprueban menos. Lo que hoy es el promedio antes era el mínimo. No se observan indicadores de consolidación, sino, acaso, indicadores de desconsolinación, advierte el estudio. La desconfianza en el gobierno alcanza al 92% de los brasileños y al 85% de los mexicanos. El informe destaca un escenario que, a simple vista, puede parecer contradictorio. La caída de los indicadores políticos y sociales coincide con una subida generalizada de los económicos. El 54% de los latinoamericanos dijeron a los encuestadores de Latino Barómetro que su dinero les alcanza para llegar a fin de mes, dos puntos más que en 2016. Al tope se encuentran los brasileños, con el 68%, y en el último escalón los venezolanos, con el 21%. La conclusión del estudio es que hay una disociación entre dos mundos, el mundo de la economía y el mundo con el poder político. La economía va bien para un lado y la democracia va para otro. No hay relación entre ellas, porque si bien hay una mitad de la población que se benefició, hay otra que está mirando. La región es bipolar, hay éxito económico y pobreza, lo económico avanza y los valores caen para abajo, dice Lados, para quien hoy, más que nunca, la democracia no tiene que ver con la economía.